Sigamos hablando sobre relaciones espaciales en casa. Practiquen al organizar los juguetes y libros. Empecemos con este rompecabezas. Mientras lo guardan, no olvide retar a su hijo. Guardemos la caja en el estante. ¿Dónde crees que va? ¿En el estante de arriba? Parece que no. ¿Y qué tal el de en medio? Hmm, ese tampoco parece ser un buen sitio. Intenta colocarlo en el estante de abajo. ¡Eso es! Conversar y practicar un poco le ayudará a su hijo a pensar en los objetos de una forma distinta. Podrá ver dentro de su mente dónde están los objetos en relación a otros cuando se los mencione. Recoge los bloques que están en el suelo y guárdalos adentro de la cesta. ¿La cesta va encima del sillón o junto al sillón? ¡Junto a él! ¡Lo entendiste! Enfatice las palabras que describen al objeto con relación al espacio físico. ¿Dónde crees que van los libros pequeños? ¿Cabrán en el estante de abajo o en el de arriba? ¡Abajo! ¿Y los libros grandes? Así es, en el estante de arriba. Todos los libros grandes van arriba. ¡Buen trabajo! ¿En cuáles otros lugares de la casa pueden practicar sentido espacial? ¡Mira qué limpio! ¡Ahora tienes mucho espacio para jugar! Recuerde que usted es su guía de curiosidad. Cuando los niños desarrollan su vocabulario y conversan sobre su sentido espacial, esto abre todo un mundo de posibilidades. ¡Siga explorando con Family Math! Donde las familias descubren la alegría de las matemáticas en el hogar y la comunidad. ¡Siga explorando con Family Math! ¡Siga explorando con Family Math! ¡Siga explorando con Family Math!